Si yo proclamo, yo soy un cristiano, pero no debo hacer esto porque de repente me rechazan, de repente digan, ah, Él ya no es lo que era antes, en vez de decir, amén, no soy el que yo fui antes, Cristo me salvó, Cristo me transformó y me siga transformando. No, 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 en vez de decir esto, a veces decimos, de repente no querrás ser mi amigo, de repente me excluirán del abolengo o del círculo social, de repente perderé una oportunidad de negocios, de repente perderé una oportunidad de faranda, de repente, de repente. Amigos, Pablo proclamó, para mí, a vivir es Cristo, ¿sí? Entonces, viviendo, soy de Cristo y vivo para Cristo. Y dijo también, a morir es ganar. Amigo, ustedes tal vez todavía creen a morir es perder, perder todo, es lo peor que me pudiera pasar. Amigo, para mí, le digo, para mí, no es lo peor que me pudiera pasar. Lo peor que me pudiera pasar es que yo actúo en una forma que dé vergüenza a mi Cristo. O que yo niego a Cristo aquí en la tierra, y Él me niega frente al Padre. Esto sería lo peor. Amigos, espero que usted está empezando a pensar de la misma forma. Lo peor que le pudiera pasar es que usted dé con tristeza a Cristo, que le entristece, que le avergüenza, que Él esté decepcionado de ti. Esto debe ser lo peor que le pudiera pasar, no que los amigos o los disque amigos le rechazan. Amigos, simplemente viva su vida para Dios. Y no se preocupa si la gente no entienda. Van a entender realmente, eventualmente van a entender. Especialmente si usted tenga una vida transformada. Un testimonio que resplandece como luz en la oscuridad. Pero si usted es igual al resto del mundo, si usted no se importa un pepino de Dios durante lunes, martes, miércoles, jueves, ahí viernes va a la iglesia, se importa de Dios un ratito de ahí, sábado, domingo, viva su vida como nada. Lunes, martes, martes, miércoles, si vamos a hablar de porcentajes, la mayor parte de su vida está viviendo para el mundo entonces. Pero un cristiano auténtico vive los siete días para Dios. Nunca, nunca dice, no soy cristiano, no. Yo puedo hablar sucio. Yo puedo decir bromas sucias. Yo puedo hacer cosas sucias. Puedo mentir. Puedo manipular. Puedo farandear. Puedo ir a lugares de faranda. Si su vida es así, ¿dónde está Cristo? ¿Está agradando a Él? No. Entonces, este día, por favor, entrega su corazón a Cristo y diga, Señor, yo no quiero darte vergüenza. Es lo peor que pudiera pasar para mí. Que tú no aceptas lo que estoy viviendo. Mejor, todos los días, voy a alabarte con mis hechos. Voy a alabarte en mi estilo de vida. Voy a hacer sacrificios para ti. Como los de Hebreos 11 y como mis hermanos en Cristo ahí en Norte Corea toman decisiones fuertes para ti. Yo también. Yo voy a tomar decisiones fuertes. Algo que me cuesta para ti. Amigos, espero que esto es su oración. Si no, pide que Dios examina su corazón. Diga a Él que usted quiere rendirse 100% a Él y Él le bendecirá. Él le hará caso. Diga, Señor, ve a mi corazón, examínalo, revélame donde estoy mal y yo cambiaré. Te pediré perdón y te obedeceré. Amigos, oren conmigo. Padre Celestial, por favor, utiliza estas palabras. Por favor, que llegue a los corazones de cada uno. Pido, Señor, que cada uno empiece a tomar decisiones que te agradan a ti. Decisiones que cuestan, decisiones que toman nada más y nada menos que fe. En el nombre de Jesús. Amén.